y esto es un vídeo para explicar un poquito cómo se hizo mi nueva producción home again dentro de un poquito saldrá a la venta en formato digital y también podéis ver el fabuloso videoclip que he hecho con la gente de cuarto films y nada pues con este vídeo quiero explicar un poquito como han sido los pasos que se han ido dando para la producción de este tema hecha con un servidor de anime con las vocales de adex y la verdad es que aquí tenéis una pequeña prueba como hoy en día está todo está al orden del día el tema de los cost producers que si este ha hecho el tema que si este no nada que explicaré un poquito brevemente cómo ha hecho la producción y así pues podéis ver un poco cómo se hizo el tema dan y bien y bueno pues un poquito la intro esta es la parte vocal la parte melódica la parte del scratch y otra vez la parte melódica bueno como vais a ver aquí mismo en este vídeo uso el cubase cubase y nada pues para la intro que es esto como veis hay diferentes pistas primero tengo una pista de pad que le da un poco de tensión al asunto y el sitio del principio bueno vamos a la parte bonita del tema donde canta el grandísimo cantante adex desde bélgica y bueno pues para este trozo este break he utilizado pocos elementos pero bien concretos para empezar podemos empezar por un parque que hace así otro para que tengo por aquí y lo generalmente también el piano también está la voz de adex y si lo juntamos todo pues haría y bueno pues supongo que el escritor Conozca un poco el tipo de melodías que se hacen con este estilo de música Conocerá las dos partes de la melodía Que son los chores Y luego pues la melodía Bueno, para la parte más cañera donde está el scratch Pues hemos utilizado lógicamente un scratch La melodía pues hacía Vamos a ponerle un poco para el lado La melodía hacía así Esto es lo que hace el scratch Que hace más o menos así Así que nada, dentro de un poquito veréis el videoclip Tenéis una previa en mi canal de SoundCloud Que lo podéis ver aquí mismo Y nada, pues espero que os guste la producción Y un poquito de cómo se hizo este nuevo tema de un servidor DaniBPM HomeAgame Que dentro de un poquito estará a la venta en cualquier portal digital Así que espero que nos veamos prontito Y nada, un servidor DaniBPM se despide Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.